Hola, soy Camilo Silva desde Camilo Silva FMastering y están viendo Bird TV. ¿Por qué el bomber? Bueno, realmente hay un montón de razones diferentes. En el momento de comprar un AD de muy alto nivel, tuve otros modelos a consideración, pero realmente lo que me llamó la atención del bomber es que es un convertidor que tiene un circuito completamente discreto, en primer lugar, que es algo muy acorde a mi filosofía, no solo como ingeniero, como ingeniero de mastering y como alguien que fue ingeniero de grabación y mezcla por muchos años, sino también comparte mi filosofía como constructor. Bueno, quienes me conocen saben que también me dedico a la construcción de equipos y este concepto de discreto, de clase A, de no usar chips y este tipo de cosas, pues es algo que para mí es muy importante. Entonces, en eso me siento identificado con este convertidor. Otra de las razones que realmente me llamó mucho la atención es que fuera un convertidor que utiliza transformadores de señal, que no es algo muy común realmente, pero me parece algo fabuloso, porque los transformadores de señal realmente no implican una limitación, sino todo lo contrario. Si son bien implementados dentro de un circuito, pueden hacer maravillas en términos de la precisión de la fase, la respuesta en frecuencia. En fin, los transformadores realmente tienen un montón de ventajas y en un diseño como el Burl P2 Bomber, realmente uno puede ver lo bien que puede funcionar un sistema acoplado con transformadores. Hay un detallito que me gusta de los transformadores y es que tengo la posibilidad, por supuesto, de empujarlos. Puedo empujarlos tan fuerte como yo quiera, evidentemente logrando sacar algo de sonido del transformador como tal. Es decir, todos sabemos que un transformador como cualquier medio magnético tiene un punto donde empieza a saturar y empieza a generar cierto tipo de armónicos. Eso es algo que es muy fácil de controlar con un convertidor como el Burl P2. Y lo facilita también el hecho de tener el atenuador de señal, pues lo tiene al frente. Por lo tanto, es muy fácil controlar qué tan fuerte le estoy pegando al convertidor o qué tan suave, por decirlo así, o de una forma más moderada, más conservadora, para una ausencia de color. Igual, puedo pegarle muy fuerte para tener un sonido de los transformadores mucho más pronunciado o puedo pegarle un poquito más suave para tener un sonido más conservador, mucho más limpio, mucho más transparente. Como quien dice, este asunto con el atenuador lo convierte en un convertidor realmente muy, muy versátil. Es muy fácil acomodarlo a cualquier situación, tanto de música muy acústica, muy delicada, donde sencillamente puedo trabajar el atenuador que es este. Lo puedo trabajar en su punto más bajo, en su punto más cerrado, de forma que las etapas previas al convertidor pueden ir un poco más suaves. Los compresores, lo que sea que tenga yo atrás del convertidor, poder trabajar todo un poco más suave. O, si realmente estoy masterizando algo que requiera mucho, mucho volumen, pues puedo trabajar un poco más fuerte el convertidor. Lo puedo trabajar con el atenuador completamente abierto y realmente puedo golpear muy duro mis compresores análogos o lo que sea que tenga antes del convertidor. Y también puedo golpear el convertidor supremamente fuerte. Lo bueno y algo que me tiene muy impresionado este convertidor es lo bien que responde cuando yo lo golpeo de verdad fuerte. Es decir, yo llevo algún tiempo con este convertidor y estoy muy acostumbrado a llevar este convertidor a sus límites, realmente a sus límites. Probablemente hago cosas con él que harían rasgarse las vestiduras a los puristas, pero realmente creo que es una gran virtud de este convertidor. Lo bien que funciona en condiciones extremas de nivel. Puedo decir sin miedo que absorbe muy bien el clipping, realmente lo absorbe de la manera más musical que yo he visto en un convertidor análogo digital. Y es algo que sí, que definitivamente atribuyo al hecho de ser un convertidor discreto y que además utilice transformadores. Un asunto más que realmente aprecio de este convertidor es la forma en que el atenuador me ayuda a obtener rápidamente algunas variantes. Por ejemplo, para el Master for iTunes. Acá en Camilo Silva F. Mastering estamos certificados como proveedores de Master for iTunes. Estamos certificados por Apple y eso nos implica ciertas condiciones, ciertas especificaciones técnicas, digamos, para los archivos que salen de acá que son específicos para el iTunes Store. Una de esas especificaciones tiene que ver con los niveles. Entonces, yo tengo la opción de hacer mi Master for iTunes algunos dBs, algunos decibeles, pues más abajo del Master convencional, del Master de CD. Y esto lo puedo lograr sencillamente moviendo el atenuador, bajando 2, 4 decibeles. Entonces, eso funciona perfectamente, asumiendo que no quiera cambiar el sonido de la compresión antes del convertidor. Porque también para mí está la opción de generar este Master for iTunes con menos compresión, que también es una opción y bueno, es una decisión mía, por así decirlo, alterar o no alterar la compresión para el Master for iTunes. Entonces, tengo la posibilidad de no alterarla utilizando el atenuador y tener mi versión Master for iTunes así, muy rápido, muy práctico. Entonces, como pueden ver, solo virtudes tengo para este convertidor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!